Rocío Monasterio ha explotado contra Ione Belarra al escucharla decir que iba a hacer una ley para ilegalizar a aquellas empresas que no les gusta. La candidata de Vox para la presidencia de la Comunidad de Madrid en Onda Cero no daba crédito y muy preocupada recordaba a los oyentes que Podemos lo único que quiere es pobres que dependan del gobierno. Monasterio no ha tenido problemas en hablar de su familia cubana y cómo tuvieron que salir para poder sobrevivir al régimen comunista que tanto apoya Podemos, donde la ley del silencio impera si quieres comer o mejor dicho no morir de hambre. Los ciudadanos son tan pobres que dependen de las migajas del estado y eso es precisamente lo que está haciendo el Podemos de Ione Belarra, el lado más salvaje del comunismo bolivariano oculto en un perfil constitucionalista que ya nadie se cree. Os dejamos con Rocío Monasterio en Onda Cero pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Es cierto, hablando del tema de la ocupación, mire lo que lo que ha dicho Ione Belarra. Hay que decirlo claro, las empresas como desocupa son un problema democrático grave compañeros y compañeras, son el germen de un comando parapolicial. Así que os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. ¿Qué le parecen las palabras de la ministra? El problema que tenemos en España es que llega ministra una tipa como Belarra que se atreva a señalar a una empresa que lo que está haciendo es intentar suplir lo que el estado no está siendo capaz porque el estado cuando falla en la seguridad falla todo. Si tú confías en que el estado te va a dar la seguridad en las calles y no te las da falla todo. Si tú confías en que hay una justicia y la justicia desaparece, falla todo. Si tú confías en que tienes un gobierno que vela por la igualdad de todos, da igual su ideología y resulta que no, que lo que hace es señalar a las empresas si son de ideología fin o no, falla todo. Y eso sabe lo que pasa, que cada vez nos acerca más a un régimen bolivariano. Y esta gente, Belarra, Irene Montero, todas esas que son amigos de todos estos, de los del grupo de pueblo, de los comunistas, de los que quieren señalar a las empresas, de los que nos quieren hacer a todos pobres, pobres, pobres de solemnidad, ¿para qué? Para tenerlos enganchados, tenernos controlados, como se hace en Cuba y en otros países. Si tú rechistas, si tú cuestionas al gobierno, te dejan sin la tarjeta de comer. Si tú cuestionas al gobierno, te quitan la vivienda. Si tú eres un periodista, se te ocurre discrepar del régimen, te sacan de la televisión. Si tú eres una empresa y se te ocurre decir que no te parece bien una medida del gobierno, te señalan y te arrenconan, como está haciendo el gobierno de Sánchez. Es brutal lo que está pasando en España. Los que tenemos, mire yo, el mejor máster que tengo es el máster que tengo en comunismo, porque lo llevo desde que nací. Y a mí me han enseñado a defender la libertad todos los días. Y lo que no quiero que en España pase lo mismo, lo que ha pasado a mi familia, que ha tenido que vagar por el mundo y empezar de cero. Porque llegaron unos que hicieron desaparecer todo. Bueno, pues Belarra y Irene Montero y todos estos que quieren entrar hasta el último rincón de nuestras casas, a una aplicación, que si los hombres y las mujeres, que cuánto trabajan, que nos dejen en paz, que dejen de entrar en nosotros. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.